...con el tijeretazo del día. Se lo doy a mi favorita, Paulina Rubio. Que imagínense que se puso a grabar un mensaje de Navidad para Amor 107.5, mi favorita. E imagínense que el mensaje lo entendió ella y Colate. Escúchenlo. En 107.5 Amor, tus artistas te saludan en Navidad. Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Yo soy Paulina y estás aquí en la mejor estación. Amor 107.5. ¿En dónde grabó ya esto? ¿Qué fue eso? ¿Eso fue? ¿Eso fue un mensaje con Zeta que ella grabó? ¿En dónde grabó? ¿En Madrid? No, pero qué es. No acaba el pano de aquí. ¿Qué es eso? Me lo he tomado pues Papá Noel no riéndose que llega a Navidad y no riéndose cómo está grabando Paulina. Yo creo que ella tiene complejos de señoras. A ver, aquí lo que pasó es lo mismo que Chico Castillo y Chico Buchi, que fue una impostora. Eso no puede ser Paulina Rubio. Ay, por lo que sí. Lo que pasa es que quiere ser más española que cualquier otra, que más que Chico Castillo. Bueno, nos vemos mañana a las 6 de la tarde.